Muy buenas a todos, aquí Littrefor poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien Después de ayer, después de ayer, sí, después del episodio de ayer Que disfrutamos ya del final del juego Estaba mirando ahí a ver si se estaba grabando todo bien, la capturadora bien también Ok, ok, eso me mola Que no que alguna vez, no sé si, sí, creo que alguna vez he empezado a grabar un vídeo Sin darle al botón de grabar, así que Yo creo que a todo youtuber que haya, a todos los youtubers creo que alguna vez, en algún momento Seguro que ha grabado un vídeo sin darle a grabar Por lo mismo Fola, a Fola le pasa mucho Le ha pasado muchas veces y he dicho, no vaya a ver este episodio porque no lo he grabado Pero bueno, espero que no, espero que no me pase eso nunca, porque da mucho coraje la verdad Así que nada, vamos a continuar después del episodio anterior Después de ver el final, ese combate final contra Mira Forma Final Que la verdad que parecía mucho un Super Saiyan 4 Ha aparecido una historia, una historia de Bardock Que se perdió en el, digamos en una dimensión Ahí entre el espacio y el tiempo Y no sabemos dónde está, así que hay una nueva historia Por cierto, me cambio de ropa Voy a ver la ropa que hay, cambiar equipo Porque llevo mucho tiempo con esta ropa Y a ver qué ropa podemos ponernos Que este, que mole A ver, a ver, a ver Vamos a quitarle los detalles Ahí, que se vea así Qué ropa Ropa de Piccolo Esta ropa de Piccolo podría molar Sin, o sea, sin capa Que diga El Gohan de Piccolo Niño A ver qué es lo que tenemos De Bu De Android 16 Pues también mola De Gran Salamán De Instituto de Gohan De Traje piloto salvaje Ya lo he puesto De Red De Kaito De Chaos De Vegetta De Calle Este el que tengo Este también lo he tenido puesto El traje Ninja De la Fuerza Ginyu Traje de Combate Demonio Demonio Traje de Entrenamiento Traje de Héroe De Élite De Élite Última Moda Y traje de Combate Oh, pues El traje de Combate así Mola Pero creo que me voy a poner Este Ropa de Monio Ropa de Piccolo Ropa de Piccolo Pero no lo tengo Ropa de Piccolo No, no tengo Lo que serían Los guantes Bueno, pues nos dejamos así Y las botas Ropa de Piccolo Pues mira Mola también Este traje De Ropa de Piccolo Tengo el Héroe Espada Z Tengo alguno más Pues puedo poner El Turbante de Piccolo Pero no Mira, las pelucas son Goku Y la gafa del Mitaño Tortuga Venga, no vamos a poner La gafa del Mitaño Tortuga Uno Así vamos a ir ahora A ver qué es lo que pasa Venga, vamos Hola, vienes en el momento oportuno La callosín del tiempo está buscando Me ha asignado otro trabajo Y no puedo ir contigo ¿Quieres ir a la cámarra del tiempo? Venga, bueno Vamos Vamos a ver dónde está Bardock A ver si los encontramos A ver qué historia Nos cuenta ahora Después de haber Pasado Después de haber visto Los créditos y todo Porque vimos los créditos Y nos pasamos Lo que sería La historia principal del juego Pero mola que haya Y ahí voy ya Estoy de vacaciones Dejadme en paz No hay que estoy con Mi gafas de sol De vacaciones No hay que estoy con No, Turun no ha podido No, Turun no ha podido Más cambios Más cambios Más cambios Más cambios Más cambios Más cambios Camente ¿Qué ha pasado? Cambio Deja ¿Tranx? ¿Tienes que llegaste desde el futuro? ¿Tienes que llegaste a la maschina de Bulma? ¡Tranx! ¡Sí! ¡Tranx! 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 ¡Seguro que tu! ¡Estoy con mi afeita en un lado! ¡No puedes encontrarse directamente! ¡No puedo conmigo! ¡No te preocupes por lo que ahora te dicen! ¡Noций está! ¡Tranx! Si tienes que proteger a Gohan por aquí, eso te puedes cambiarle tu historia! ¿T-S-Pero no es así. ¡Tranx! ¡Tranx! ¡Réjame, quédate! ¡Suscríbete! ¿Puedo dejarlo? ¿Puedo dejarlo? ¡Vamos a volver! ¡Tranx! ¡Gohan-san! Nace la historia con Trunks ¡Oh! Este Songwanda es muy bueno, ¿eh? Yo lo he estado probando Oh, ha venido Trunks al final ¿Ves tú? No 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 Toma Kamehameha de una sola mano, hombre No 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 Los androids son duros, ¿eh? No 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 Déjate ese ataque ya Vamos allá a ver Lo que hay después son Toch combates con otro personaje Porque después hemos sido Bardock Ahora somos One del futuro No hemos utilizado nuestro patrullero todavía Después de pasarnos la historia Oh, qué buen ataque ese, ¿no? Vamos, vamos Tiene un montón de vida, ¿eh? Ah, ese no era Voy a curar porque Estoy jodido, ¿eh? Oh, ahora sí Oh, no le he dado Vamos, androides Oh, Trun ha muerto Y ahora estoy yo solo Vamos, 18 muere ya Bien Vamos, androides Le queda poco Ven aquí Los ha protegido, tío Muere Muere Uh, me ha costado, ¿eh? Ya, no, no, no No, 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 no Ya da igual la experiencia Ya no Lo sé Y sí, tengo tres millones Super Saiyan del futuro Ah, mira Hemos dominado una nueva habilidad Super Saiyan del futuro Que es muy buena, la verdad Yo creo que es una de las mejores transformaciones que hay, ¿eh? Yo creo que es una de las mejores transformaciones que hay, ¿eh? Nosotros somos los que nos han perdido Los humanos han perdido Y no se han perdido Sin embargo, me ha llevado a la vida Y no todos los que nos han perdido Yo creo que es una de las cosas que no han perdido ¿Vale? Cuando me he dicho, ¿no? ¿Y cómo he llegado a la vida? ¿Tienes que no he llegado a la vida aquí? De hecho Bueno Me he hecho el perdido Y me he hecho el perdido No se me refieren No, no se puede volver al mundo original. Pero, pero... No, no tengo que ver el historio de este tiempo. ¡No! ¡Ahora de la vida! ¿Tranx? ¡No me preocupes! ¡No me hagas nada de desgracia! 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 ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No te lo digo que me ayudó a ayudar. Gracias, Trunks. Me ha hecho destruir la humanidad. ¿Estas realmente fuertes? ¿Tranx? ¿Gohan? Muy bien. Ah, los Bulma y los Trunks de esta era Ah, verdad que este es el Trun del futuro, no es el Trun de esta era Ah, así que... ¿Es tu madre? ¿Tú que más un chico? ¿Los abuelan cuatro hijos? Pues, no, 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 no. ¿Qué has hecho al final, Trunks? Has cambiado la historia. Eso no se puede hacer, no se puede hacer, Trunks. Es lo que se ve. Este histórico es lo que se ha creado desde el momento de la historia de Trunks. Trunks es lo que se ha creado desde el momento de la historia de Trunks. Es peligroso que la historia de Trunks es lo que se ha creado desde el momento de la historia. Es un problema que se ha creado desde el momento de la historia. Así que es lo que se ha creado. ¿Cómo crees que este trunks debería cambiar? ¿O sea que debería dejarlo? Es una decisión importante. ¿Crees que debemos corregir esta distorsión o deberíamos dejar las cosas como están? Es una decisión importante, ¿vale? Parece ser que el juego... Yo había visto algo de varios finales alternativos. Parece ser que hay varios finales. Y ya hemos decidido... Ya hemos visto una cosa. Y ya hemos hecho una decisión. Pero ahora una decisión importante. ¿Arreglamos la distorsión? ¿O dejamos a Trunks que sea feliz con Gohan y todo eso? ¿Arreglar la distorsión? Digamos que Trunks se queda sin su futuro. Pero la historia se restablece. Dejarlo. Trunks se queda con un futuro feliz. Pero puede ser que después vengan otras distorsiones. Vamos a dejarlo. ¿Qué coño? Vale, por tu visión final. Vale, desafiando a la historia, ¿no? Desafiando a la historia seguramente es el trofeo. Es que no sale entero. No se ve entero el trofeo. Con lo cual no se sabe qué nombre tiene entero. ¿Algo más? ¿Algún cambio más en la historia? ¿No? ¿Se acabó? ¿Ya no hay más historia principal? ¡Oh, no! ¡Me enrito! Espérate, vamos a decir la calle sin... Bueno, ¿para qué hemos reunido los huevos? Para algo tiene que ser, ¿no? Aunque los huevos de distorsión temporal siguen incompletos, albergan un gran poder. No solo provocan grandes fallas temporales, sino que también pueden producir nuevos cambios en la historia. En cuanto a la historia de Barclay y Trunk, que te hicimos comprobar, parece que es consecuencia de uno de estos huevos de distorsión temporal. El huevo de Toki Toki es capaz de generar todo un universo. Los huevos de distorsión temporal son, en cierto modo, defectuosos. No extrañar que puedan producir cambios en la historia. Y donde Tonga y los otros no intervienen directamente, la línea temporal debe reflejar bien los pensamientos de los demás. Por lo tanto, incluso los ajustes aparentemente insignificantes bastan para cambiar automáticamente un cambio. Impresionante. Si ese huevo tuviera más poder, o si Tonga supiera controlar más eficazmente el que tiene, podría haber restablecido el reino de los demonios y haber provocado el fin del universo. Menos mal que pudimos recuperarlo antes de que eso ocurriera. No podemos agradecértelo lo suficiente. ¿Ya está? Me dice otra vez lo mismo. Magnífico trabajo. Por fin ha vuelto la paz y todo gracias a ti también. Al principio no sabía si pudiéramos depender de ti, pero eres más fuerte de lo que nunca habría imaginado. El procedimiento de las personas es extraordinario. Seguro que las complejas interacciones que se producen entre todos vosotros darán lugar a una historia rica y diversa. Debemos asegurarnos de continuar nuestro esfuerzo para proteger lo que hemos logrado. Gracias, héroe de la historia. ¿Ya está? ¿Algo más? ¿Oye, Trunks, saldrá pronto la última versión de lo que tú ya sabes? Ah, eres tú. Por un momento creí que eras Trunks. La corporación casi todavía no ha lanzado su nuevo producto. Ya llevo un tiempo esperándolo. Y con un tiempo, quiero decir, unos 100 años. Eh, que no es tanto tiempo, seguro. ¿O parece que no hay nada nuevo? No hay nada nuevo. Ya no hay más historia de Dragon Ball. Sí, no es dos. Me enrito. Aunque hay... Hay ahí una par de misiones, parece ser. Mira, ahí está Trunks. A ver qué tiene que decirnos. Nama. Hola, ¿cómo te sientes? Hemos logrado detener a Mira por ahora, pero el trabajo de un patrullero del tiempo nunca cesa. Sé que podemos confiar en ti. Tengo que fortalecerme. Tengo que ser capaz de proteger a mis allegados. ¡Konichiwa! ¿Quieres saber por qué está aquí el Calle Anciano? A reclutar a más gente para resolver los cambios de historia. La Calle Anciano y yo estábamos desbordados de trabajo. Incapaz de soportar el ritmo de trabajo, la Calle Anciano me dijo que podríamos pedir ayuda al Calle Anciano. Cuando se lo pedía, se está enseguida. Sin resistar, aunque creo que no fue precisamente lo que el Calle Anciano pensaba. Ella me dijo, si pregunta por mí, no le digas nada. Haz lo que haga falta para traerlo aquí. Y no iba a preguntarle sobre el tema. ¿Algo más, Trun? Ah, eso es lo mismo. Ya está, ya está, ya está. Pues parece ser que no hay más. No hay más misiones. Ni nada más. Vamos a entrar aquí en el nido del tiempo. Y ahí podemos repetir otra vez las misiones principales de la historia. A ver, tenemos el prólogo. Fue el prólogo de un combate que pasaría a la historia. Ataque de Rady, la amenaza a Sian. Podemos hacerlo todos. A ver. Contra Boo. Furia del regreso del emperador. Se ha emascarado. Historia desconocida. Fue un combate histórico. Fue un combate histórico, histórico. Se ha emascarado. El guerrero del mundo de los demonios. Historia desconocida. Vale, Historia desconocida. Creo que es el último que hemos hecho, ¿no? No tengo ni idea. Vale, pues parece ser que ya no hay nada más. No sé, me ha dejado un poco ahí. Y tenía que haberle dado a arreglarlo. Y a lo mejor fuéramos luchado algo más. Pero no sé. Quería que al dejarlo iba a haber distorsión. Y iba a salir más cosas interesantes. Pero parece ser que no. Teníamos que haberle dado a arreglarlo y fuéramos arreglados la historia. Que para eso es nuestro trabajo, ¿no? Arreglar la historia, ¿no? Para eso hemos patrullado el tiempo. Bueno, vamos a ir a Cotton City. A ver si hay algo que haya cambiado. O algo. Pero parece ser que no. Oh, qué musiquita más épica, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. Aquí hay alguien que quiere darme una misión, seguro. ¡Songotain! Vamos a recoger esto. Hola, Songotain. Oye, tú eres un salla, ¿verdad? ¿Quieres venir a luchar conmigo? Será divertido. Uh, ni siquiera me he presentado. Soy Songotain. De algún modo Yanche se ha vuelto muy poderoso y está causando problemas en la región montañosa. Por eso busco a alguien lo bastante fuerte para detenerle. Esto no es propiedad. A ver, sé que algo pasa. Tú pareces muy fuerte. ¿Podéis ayudarme? A ver. Yancha, el número uno. La misión 86. Derrota a Yancha. De dificultad, vira a todas las estrellas. Y me da neopuño del comiño de lobo. Y lo lucho es para recibir un ki poderoso. El poderoso enemigo que busca no es otro que Yancha. El poder de Yancha. Bueno, esta es la misión 86. Ya la haremos en su momento cuando toque hacerla. Vamos a ver qué más hay por ahí. Hola. Eres vegeta, ¿no? Es como vegeta. A ver, hay otro... Otro... Otra marca azul. A ver... Creo que está ahí arriba, ¿verdad? La otra marca azul. Ya que estamos... Ya que quedan 23 minutos... Ya que llevamos 23 minutos, vamos a hacer un poquito por aquí en lila. Si hace falta. Por lo menos hasta los 25 minutos. A ver, ¿qué quiere Rasperry? Es de la misma raza que vegeta. Más vale que tengas cuidado si no quieres perder otra vez tu planeta. Me llamo Rasperry. He venido en misión especial por orden del señor Freezer. Justo a tiempo. Hay algo que debo pediros a todos. Si accedéis a ayudarme, seré amable y os perdonaré la vida. Entonces vaya a colgar o preferiríos enfrentaros a mí. Creo que... Sabéis cuál es la... Cuál es la... Cuál es la de las dos. Es la edición más sabia, ¿no? Patrulla Galáctica. Vamos. Derrota a todos los enemigos. Hay que derrotar a todos los... Joder. Está casi la fuerza Ginju ahí al completo. Y me dan el oro supone... Pose final. El ejército destruye un planeta tras otro. Pero la Patrulla Galáctica está alerta. Únete a Jaco. Ajá. Vale. Parece que tenemos que unirnos a Jaco. Para hacer esta misión secundaria. ¿Es la misión cuál? Misión 74. Vale, vale, vale. Pues ya la haremos. Pues también... Ya la haré cuando haga la guía de esa misión secundaria. ¿Y qué más por aquí? Pues ya solo quedan los... Los maestros. Los nuevos maestros. Mira, ahí está Son Goku. Ya que estamos... Pues vamos a enseñar los nuevos maestros. Ya tenemos todos desbloqueados. Ya solo faltaría hacerlos. Aquí está Son Goku. Son Goku me voy a poner yo de maestro ya mismo. ¿Quién más tenemos por aquí? Aquí está Mr. Satan. Aquí está Mr. Satan. Haciendo su pose de Mr. Satan. Aquí tenemos otro. Que es... ¿Quién es? Jaco. Ajá. Jaco tenemos aquí. Y me falta uno que seguramente será Pan. Que no sé, Pan, qué ataques nos puede enseñar. Android 18 yo ya he entrenado con ella. Y... ¡Pam! Aquí está, Pan. ¡Oh, qué guay! La verdad es que Dragon Ball GT me gustó bastante, ¿eh? Me gustó bastante. Aunque no sea canónico ni nada, pero Dragon Ball GT mola también. Yo creo que mola más. ¿Qué os mola más? Venga, dejadme en los comentarios. ¿Dragon Ball GT o Dragon Ball Super? Yo, si tuviera que apuinar, Dragon Ball GT. Dragon Ball GT es más divertido, más épico. Por lo menos, hasta ahora, es más épico que Dragon Ball Super. Así que nada, bueno, no hay nada más... No hay, parece que hay nada más que hacer por aquí. Ya se ha acabado la historia de Dragon Ball Xenoverse. Hemos completado el juego entero. Ya solo me queda terminar de enfrentarme a todos los... Mira, voy a subir aquí lo alto. Aquí, aquí me voy a despedir. Ahí. Con esta imagen de Cotton City. Con mi gafita de sol. Ya solo me queda terminar de hacer todas las misiones secundarias. Todas las que quedan. Seguramente las haré y las iré grabando. Y seguiré. O haré Pokémon... Pokémon verde. Pokémon verde... ¿Cómo es? Pokémon verde hoja Hardlock. No sé si lo haré o no. Ya veré, ya veré, ya veré. Según lo que me apetezca. Haré lo que me apetezca. Y la verdad es que poder hacer Pokémon verde hoja Hardlock me apetece mucho. Pero no os preocupéis que voy a seguir grabando las misiones secundarias. Intentaré grabar las misiones de experto también todas. Y hacer algo online. Me gustaría también jugar online. Y bueno, también quiero seguir grabando Uncharted 4 multijugador. Que tengo ahí una partida que me salió perfecta. Y la tengo que grabar. La tengo grabada en el cine. Porque jugué yo por mi cuenta. Y me salió una partida perfecta. Y digo, pues esta la tengo que subir. Y la grabaré y la subiré. Como en el modo cine puedes reproducir la partida y grabarla. Pues no pasa nada. Así que nada, ya no me enrollo más. Espero que hayáis disfrutado con el modo historia de Dragon Ball Xenoverse 2. Si aparece algo nuevo. O si veo en internet que puedo desbloquear más combates del modo historia. Lo grabaré. Así que no os preocupéis que grabaré todo. Espero que os haya gustado. Puedes dejar un like. Les agradecería un montón. Puedes dejar un comentario. También les agradecería un montón. Y nada más por mi parte. Espero que tengáis un buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo.